Irving, porque algo que no le preguntamos a Irving fue cómo te conoce, porque hablamos de los temas, de todo, pero nos olvidamos de esa pregunta, entonces aprovechando que estás aquí, ¿cómo es que lo conoces a él? Yo conozco a Irving por su hermano, Cannabits, que también es mi productor, ya no el día de hoy, pero que por lo menos en este disco que voy a soltar de acá un par de meses, entonces él produce como cuatro de esos temas, lo demás es con Always Music de Chimbote, un top de top para mí, bueno, empecé a estudiar Ingeniería de Sonido con su hermano, nos conocimos cuando teníamos 18, 17 años, recién acabamos el colegio, nos conocimos en academia, y desde ahí empezamos, o sea, al inicio creamos un grupo, una sociedad que era con Baldo, es un productor también, Denver, un brother que ya no está en la movida, Irving y Willy, que bueno, Cannabits, yo leí a Willy, teníamos que grabar una canción, no fluía la canción, y como que me dice, mi hermano también le mete, ¿estás seguro? le digo, sí, mi hermano le mete, va, trae a tu hermano, le digo, tráelo al estudio, y Irving tiene una canción que se llama como unos 90, que es como que un reggaetón noventero, ¿me entiendes? flow general, sí, y de verdad me encantó, y dije, ¿es tu hermano? sí, no, tengo que hacer música con tu hermano, y como te comento, éramos tres, éramos tres, y la primera canción que grabamos, o sea, Irving y yo, oficialmente, es un rap que se llamó Empezando Ya Matando, como que yo fluí bien chévere, Irving también, y el otro brother no fluía, y ahora, ¿cómo hacemos? Irving, lo sacamos, hay que sacarlo, y créeme, créeme hermano, que hicimos Yan Ken Poe, para ver quién hablaba con él, y decirle que no estaba en el tema, felizmente que ganamos, o sea, el que perdió fue uno de nuestros productores, que ya no trabaja con nosotros, él le dijo, fue a su lado, y le dijo que, no, 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 no había esa fluidez, que es necesaria para hacer música, a pesar que, o sea, a veces, por ejemplo, yo soy de las personas que piensan que, por tener amistad contigo, no voy a hacer una canción contigo, es como que, tú me tienes que ofrecer algo, porque yo te ofrezco mi talento, ¿me entiendes? Yo siempre he pensado así, he sido muy sincero siempre en ese aspecto, entonces, olvídate, empezamos a trabajar juntos hasta un par de años, que ya cada uno tomó su rumbo, y ahora... Pero la amistad sigue ahí, ¿no? Sí, de hecho, él es mi hermano, o sea, olvídate, y Cannabis también, tenemos una amistad de hermandad. Claro, pero o sea, tú te, o sea, se consideraron en el tiempo, ¿no? Un grupo, un dúo, o sea, ¿cómo veías tú la relación de trabajo? Éramos un dúo. Claro, porque al inicio se los veía bastante juntos a los dos. Pero no, o sea, también sacaban temas por su cuenta. Mira, imagínate que casi todos los temas eran por nuestra cuenta, lo que pasa es que como que, Irving, mira, he hecho esto, métele tú, o sea, termina el tema, va, y, o sea, así fueron casi todos nuestros temas, son muy pocos los temas que hemos hecho juntos, muy pocos, puntualmente, o sea, como que hay que sentarnos para hacer un tema, como que creo que nunca fluyó así, es más, él me presentaba sus propuestas y yo las mías.